Televidentes, mucha atención, ya siendo las 6 y 58 de la mañana tenemos el primer hecho cometido en el desarrollo de este paro armado por el ELN y es que hace pocos minutos fue activada una carga explosiva a la altura del kilómetro 37, esto es desde la Llega Castillero, zona rural del municipio de El Zulia. En el momento hace presencia el grupo de antiexplosivos y demoliciones del ejército acordonando la zona, pero está restringida la movilidad desde la capital del norte de Santander hacia el municipio de Ocaña. Y la imagen que ustedes ven en pantalla corresponde a un vehículo tipo taxi que fue atravesado en la vía que de Ocaña conduce al municipio de Convención con mensajes alusivos al ELN. Dice que contiene explosivos, las autoridades están llegando a la zona para acordonarlo y determinar si este taxi contiene artefactos explosivos. Esta es una noticia en desarrollo, por supuesto los detalles en nuestra emisión central de la U.